Coahuilenses, estamos preparados y es momento para hacer historia en el 2017. No me rajo, sin embargo, esperaremos los tiempos y respetaremos la decisión final, que estará basada en lo que sea mejor para Coahuila. Quiero comentar qué sigue o por qué quiero continuar de esta manera en ese camino que arranqué hace aproximadamente tres años, un poquito más de tres años, en donde lo que buscamos siempre es construir una mejor sociedad. Porque yo también, igual que muchos, estoy harto de la corrupción y tomé esta decisión de buscar esta candidatura por el Partido Nacional a gobernador del estado, porque tengo la convicción de que puedo y debo de hacer algo por mi estado. Soy un hombre de principios y he demostrado que es posible gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia. Y si no hacemos algo ahorita, ya en este momento, cada vez estaremos peor. Coahuila es hasta ahora el único estado fronterizo en donde no ha habido alternancia. Es momento que esto suceda para que la democracia se consolide en este estado. Esto es parte de lo que me anima a mí a definitivamente buscar esta posible candidatura. ¿Qué otra cosa me anima también? Me anima que yo ya gané y ya les gané al PRI de los Moreira. Y definitivamente, y lo hice aquí en la capital. Eso quiere decir que hay mucha gente no solamente de Acción Nacional, sino inclusive de otros partidos que definitivamente está apoyando los programas, los proyectos, la eficiencia, la transparencia con la que estamos haciendo esto. Por eso estamos hoy aquí. Por eso pedí licencia. ¿Y por qué? Porque sé cómo hacerlo. Y con el apoyo de los coahuilenses podemos lograrlo nuevamente. Te van a poder señalar y te van a hacer… Pero eso es algo que definitivamente yo no tengo. A lo único que le tengo miedo es a no hacer lo correcto para que Coahuila, para que Saltillo, para que mi sociedad definitivamente sea mejor. Ese es a lo único que en un momento dado le pudiera tener miedo. A lo demás, a nada le tengo miedo. Bueno, hay personas, como en el caso de Gerardo, que a lo mejor dicen, bueno, yo ya prefiero seguir trabajando aquí. Veo probablemente, no sé qué vio él, pero él debe tener sus razones para haberse bajado. Yo, como siempre les dije, no me rajo y hasta donde tope. Y si en caso de que yo no vaya, a mí me gustaría seguir participando. A mí lo que me interesa es estar en donde yo pueda generar mayor bien común. Ahí donde sea, ahí estaré. Yo creo que ahorita, en caso de que yo no sea, yo me regresaría a donde estoy, a la administración. También por eso, como mencionaba, no es dejar el cargo permanentemente. En caso de que yo no sea, ahorita estoy a disposición, pero en caso de que no haya una determinación de sí, pues estaría regresando a mi cargo como alcalde. No hay reelección, porque pasa un periodo y luego ya después de haber pasado un periodo según la Constitución y según las leyes y las normas electorales, ya puedes volver a ser alcalde. Pero definitivamente estaría con toda la disposición. Yo creo que soy político, pero soy político que quiere las cosas bien, que quiere las cosas, una política de transparencia, una política de rendición de cuentas. Si eso es ser político, yo sí quiero ser político. Si ser político es esconder las cosas, es decir mentiras, entonces sí no quiero ser político.